Seguimos en esta tarde día a día, receta del día de hoy, receta bien bien sencillita. Me estoy acá fritando, que recién el amigo Julio lo extrañaba. Son unas hojas de kale. ¿Qué es el kale? Bueno, es una hortaliza de hoja muy crocantita cuando se hace de esta manera. Es bastante picantona y se usa bastante para hacer chips de hojas verdes, que no es algo muy común, pero vienen bárbaros para el plato del día de hoy. Me voy a sacar esto de por aquí. Vamos a apagarnos un poquitito ese segundo fuego. Y lo que voy a hacer es mostrarle cómo mariné este salmón para después poder cocinarlo así de esta manera. Ya prendimos el extractor. Dejamos estas hojitas ahí para que justamente absorban el aceite. Y me voy a agarrar de por aquí esta asadera. Tengo acá una pieza de salmón y tengo por acá otra que ahora les voy a mostrar. Que esto es lo que vamos a hacer previamente en casa. Vamos a dejar así, tal cual como está la pieza, con la piel por debajo. Le vamos a hacer así. Me voy a agarrar un poquitito de papel por aquí. Y vamos a condimentarla. ¿Con qué? Con un toquecito de polvo de ajo, que le voy a echar yo así de esta manera. Vamos a agregarle un poco de sal. Un detalle sobre esta receta, es una receta de la cual también le podemos agregar un poquitito de azúcar. Y dejarla marinando lo posible. Si tenemos tiempo de una noche para el otro día, es muchísimo mejor. Ahora, si no, al menos una mañana. Acá tengo eneldo, que es algo que también va muy bien, justamente con nuestro amigo pescadito salmón. Un toquecito por encima. ¿Qué es lo que les decía que le va a hacer una cocción química? Justamente es eso. En vez de darle calor inicialmente, lo que voy a poner es justamente todos estos productos para que el salmón se vaya cocinando químicamente. Y después cuando lo llevo a la plancha, va a ser solamente un toquecito. Tengo por acá unas limas, que lo hablábamos también en la previa, esto con Franco. Que les estoy colocando a las limas. Las apreté bien bastante del lado de la cáscara para abajo. Porque no quiero que estas limas, durante la noche o el tiempo que vayamos a dejar el salmón justamente marinando, el limón, que es la parte más ácida, afecte demasiado este salmón. Quiero que justamente el perfume de la cáscara de la lima, que tiene un perfumito bastante acanelado, rico, así, sea lo que se traspase para esto, pero no justamente la acidez del limón. De estas limas en realidad que tengo. Así que le coloco así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a envolver en film y lo vamos a llevar a la heladera. ¿Cuál es el otro producto que tengo? Esta ramita que tengo por aquí, que aunque suene raro, se llama lemongrass o pasto de limón, también se lo suele decir. Es algo vietnamita, que tiene el mismo olor que el limón básicamente, o que el cedrón. Ese olor básicamente a citronella, que tienen todos los cítricos. También está en esta ramita. ¿Qué es lo que voy a hacer con la ramita? Yo la voy a partir así a la mitad. Es bastante dura, o sea, no es comestible, por decir una manera. Hoy me preguntaban, ¿para qué me ha servido? Se puede agregar perfectamente al mate. Tiene la textura de esos yuyos bien que crecen al costado de la ruta, duros, duros, duros. Pero cuando uno lo parte así, el aroma que larga el limón es tal cual como si nos frotáramos unas hojas de cedrón por la mano. También le vamos a agregar así unas ramitas de este estilo. Y de esta manera esto lo envolvemos en papel de film, lo mandamos a la heladera y en lo posible de una noche para otra. Yo ya tengo por acá adelantado, que me traje desde mi casa, una de estas piezas de salmón. Le voy a ir tirando por acá para el costadito de los limones y el lemongrasta al cual le había colocado abajo. Esta pieza de salmón tiene por lo menos unas 8 horas de este proceso, de este curado que yo le hice. Que lo que le hizo fue cambiarle un poquito el color al salmón, de ese color que les voy a mostrar en el otro que tengo por acá, para que vean. El salmón tiene un color básicamente bien vivo, bien brillante, bien naranjita. Y una vez que justamente pasa eso que se entra a cocinar con la sal, con el limón y demás, se va opacando un poco. Y es más, yo le diría que ese salmón yo perfectamente podría cortarlo en finas laminitas, como si fueran unos tiraditos los que vienen del sushi, y ya comerlo así directamente. ¿Con qué vamos a combinar este plato? Bueno, tengo por acá unos papines que los vamos a hervir con una muy buena cantidad de romero. Y cuando hablo de una buena cantidad de romero es, por ejemplo, para esto que es casi medio kilo de papines, vamos a agregarle así, dos o tres ramas enteras al agua en el cual se van a hervir estos papines, para que justamente tengan mucho sabor a romero. Yo también ya tengo por aquí adelantado los mismos papines que me los herví en casa, que están prontitos, que ya están cocidos, hervidos en ese romero. ¿Por qué los herví en romero? Porque quiero que tengan mucho, mucho sabor, que sean intensos para competir directamente con ese salmón. Ahora sí, me voy a dar fuego en mi segunda sartén, vamos a hacer así, y la pieza esta de salmón que tengo, directamente la voy a llevar acá, del lado de la piel, así para que se cocine. ¿Cuánto va a demorar esto? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? No es más de eso. No queremos que el salmón quede seco en el medio y quede con colorcito tirando marrón, no. Necesitamos que ese salmón en el medio quede rosa. Me voy a agregar en la otra sartén, que ya la tengo prendida, un poco de aceite de oliva, y vamos a saltar estos honguitos champiñones que tengo por acá, que son champi frescos, que los vamos a trabajar así enteros, y los vamos a poner así de esta manera, y van a acompañar justamente esas papitas que les contaba que hice al romero. A este le voy a sacar este cabito de por acá, para que quede más chatito. Vamos a ir saltando entonces todos estos champiñones por acá. Y por otro lado, me voy a dar un traguillo de agua, voy a agarrar algunos de estos papines que tengo, y los voy a aplastar así ligeramente, con la mano penitas, y también los voy a colocar en esta sartén, para que junto con los honguitos que se van a estar grillando ahí, estos papines queden como escrachaditos, pero a su vez que queden como crocantes, que no queden como una papa hervida, sino que agarren una costrita que tenga un cierto crocante. Lo único que estoy haciendo, que lo hago muy rápido, es, pongo el papín ahí, palmita de la mano, a penitas lo apreto, y lo rompo de esta manera. Papines que ya están cocidos, que estuvieron aproximadamente una media hora dentro del agua. No esperemos a que la papa se deshaga, o sea, saquémosla del fuego a estos papines, sean lo posible, previamente a que el papín se entre a romper, porque lo queremos justamente enterito para poder hacer este proceso que estoy haciendo. Voy a darle un poquito más de power ahí al fuego. Lo hacemos así, y ahora me voy a agregar un poquitito de sal para estos papines y estos honguitos. Esta pieza de salmón, como yo ya les dije, ya tenía sal agregada previamente en la curada. Me voy a agregar un pelito más de aceite de oliva por acá. Y ya tenemos todo, todo pronto para adelantar y empezar a presentar nuestro plato de hoy. Me voy a limpiar un poco por acá la mesada. Vamos a sacar de aquí abajo un platito blanco. En este platito blanco nos vamos a colocar entonces una de estas hojitas de kale, que voy a sacar el exceso que tiene el aceite de oliva, pero solamente para sacárselo. Entonces colocamos una hojita de kale, otra hojita de kale por acá de esta manera. También me voy a retirar esta tablita por aquí y la vamos a dejar acá. Vamos a agregarles unos verdes frescos que tengo por acá, que tengo unas hojitas de rúcula y unas hojitas de, aunque no crean, de remolacha también por acá, que va a ser un verde extra que le voy a agregar acá en esta parte. Vamos a ver cómo viene esto. Como les decía, solamente necesitamos que estas papitas se grillen. En el caso de los honguitos, es darle un toquecito de calor. Yo no quiero que estos hongos queden súper cocinados, no. No quiero que estén bronceaditos de un lado, pero si los cocinamos demasiado, los hongos quedan como acorchaditos adentro y pierden toda el agua que tienen, ya no tienen mucha gracia. Terminamos de dar vuelta así de esta manera las papitas. Me voy a sacar esto por aquí también. Y tengo por acá un queso blanco, al cual voy a agregarle el jugo de una lima para hacer que este queso blanco quede como medio avinagradito, por decir una manera, que creo que con ese gusto ácido, en este caso sí, me voy a quedar con el jugo entero de la lima con el queso blanco. ¿Qué voy a la verdad con esto? Una pseudo vinagreta. Podría agregarle un poco de pimienta, un poquitito más de azúcar, algún otro condimento de los que tengamos a la vuelta perfectamente. Mezclamos así, de esta manera se está disolviendo nuestro quesito blanco con este limón. Terminamos así de disolverlo, nos quedan todavía unos minutillos. Me voy a agarrar un toque de la pimienta. Vamos a agregarle un poquitito de pimienta a nuestro queso blanco. Terminamos de mezclar bien, de esta manera. Este quesito lo que va a hacer es lo que yo voy a colocar por encima de los papines y de esos champi, como para que se derrita justamente cuando eso salga calentito y sea como la salsita en la cual uno unte estos papines y demás. Hacemos así, ya los papines vienen quedando prontos y demás. Voy a fijarme en mi salmón y le voy a agarrar una espatulita en realidad para que no se nos despegue, acá estaba, para que no se nos despegue la piel. Está casi pronto y ahora le vamos a dar una vueltita así. La pielcita ahí como está tostadita está perfecta. Yo me voy a ir apagando el fuego de las papas y de los champis. Los voy a ir retirando y colocando por acá a estos champis que ya los tenemos prontitos. De esta manera, me voy a sacar otro champi más de acá y otro champi más de por acá. Le voy a colocar unos papines de estos que aplasté también a los costaditos así de nuestros amigos champiñones. Vamos a poner otro papín más por acá, el platito es bastante grande. Y otro papín más por acá. Me voy a limpiar esta partecita acá del plato que nos queda con un toquecito de aceite. Tengo por acá mi quesito blanco con limón que se lo vamos a poner así por arriba, tal cual como si fuera una quenele. Nosotros necesitamos que este quesito, a medida que las papitas las entramos a romper y a comer, justamente ese quesito blanco se empiece a derretir. Y ahora sí, viene la estrella de nuestro plato que es este salmón. Me voy a apagar el fuego del salmón. Vamos a dar vueltas y este es el salmoncito. Y de esta manera queda pronto este salmón que lo marinamos, que lo dejamos curar justamente en sal, azúcar y todo lo demás. Después lo terminamos a la plancha vuelta y vuelta. Plato rápido de verano, bien sencillo y muy sabroso. De esta manera tenemos pronta la cocina. Yo le doy paso al videobol que nuestros compañeros tienen más información para ustedes. Y el que no hace palmas, si el director nos pone la plaquita, les cuento cómo es esta receta del día de hoy. Salmón grillado con papines y champiñones. Para esta receta utilicé para una porción 250 gramos de salmón, 100 gramos de papines, 100 gramos de champiñones frescos, queso crema, cantidad necesaria, y aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria. Y mi amiga Rosario y yo probaron este plato de salmón y me dijeron que estaba exquisito. Sí, falta algo acá. Falta algo. ¿Qué pasó? No sé, yo me estaba cambiando, no tengo ni idea. Se cambió para recibir a Charlie Sosa. Exacto. Convengamos que fue por eso, ¿no? Así lo prometido. Bailemos todos en día a día con este broche de oro que tenemos. El señor Charlie Sosa con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!